Yo ya estaba al estacionador. Te quiero. ¡Azul! Cada amor me devora, cada encuentro me ahoga, la ambición me domina y me deja sin fuerza, sin luz en los ojos. Harta ya y confundida, agullo solitaria, aún sin luna llena, sin promesas ni besos, agullo solitaria. Agullo devorada, agullo devorada, confundida y vacía, sin promesas ni besos, agullo solitaria. Agullo devorada, confundida y vacía. Agullo devorada, agullo devorada, agullo luna llena, Gambia devorada, agullo devorada, agullo solitaria, guay-landese, agullossa니다 ma ministre. Amade, amada de mi Maxca, aunque sea el último en el mundo. Voy a entrar. A ver, a ver, ¿qué tenemos para el éxito del año? ¡Lengua indiamericana y reforma laboral! La idea nuestra clarita, en vueltas vamos a cambiar. ¡Contactes de autonomía, conto audiencia, álmela! Cuando me ven estofado, no lo deje de agitar, al panadero derecho vayamos sin porlear. La carne si no está tensa, es mejor pa' cotizar, pa' cotizar. ¡Apuestas de gato nuevo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se han destruido la apuestas! Es un desafío, un democrático. O ganar la inversión. ¿Es recuperable? Hasta un mes. No hay riesgos. ¡Ay! Hay algo que no me cierra, dudo. Percepción femenina, puede ser. Pero creo que de nuevo a mentir, vamos a perder de un gran negocio. Para mañana quiero que los creativos me traigan una historia de vida con su hijo. No sé, chico de la calle, alguna adicción supuestamente superada, algo así. Trabajaremos viviendo las piernas y las caderas. ¡Ah, Dios y el juego de los dedos! ¡Héroes, sí! Pero totalmente deseado. Y con algo de perversión. Vengan para todo los asesor. A punto, bebé. Ten los niños están funtлетando la courses en gun서. Se van a morir, mamá con una fol현. Tenemos organizados en voz de 했는데 vamos en la que vamos en la qriya. Se van a morir, no llevamos a morir y no se van a morir, que no los тестos se van a morir. Recuerda para morir, ya te eso como cualquier idea de la iglesia. Y de momento, d ISO 203. La carne sigue tan densa y el mejor va a conquistar, va a conquistar, va a conquistar, va a conquistar, se acabó. Vale, estoy preguntando a los paisanos de la costa del río y en la que todos coinciden, es en la de San Juan, esta noche es 23, mañana es San Juan, se da todo, María, esta noche tenemos que hacer historia. La cuarta época, 23 de junio, qué absurdo todo, seis meses duró mi fama solamente, Juanjo, no puede ser, te traicioné a vos, hasta el día lo traicioné, no, no puede ser, no, no puede ser, no, no puede ser tan inútil, no. Pero pará, María, pará, si yo termine con lo del pacto, yo termine con lo de la salamanca, yo soy el responsable de todo lo que te pasó. Pero tenés el gusto de cantar, hijo de mi señor. Y compusiste, y creaste, y la pegaste, tuviste éxito, María, ahora peleá, peleá para liberarnos, ¿no? Cuatro, o sea, entramos los cinco junto a la salamanca, el tema es así, nosotros cuatro, a vos te rodeamos todo el tiempo, como un escudo, te ganás de estar. Tenemos que pasar así toda la noche de 23, y al otro día, al amanecer de San Juan, la cueva, vuelve a ser como cualquier otro. Y se rompe el pacto, y ya está, mi amor, y volvemos a estar justo como antes. Sí, no puede ser, no puede ser, ¿de dónde voy a sacar cuatro amigos? Si es lo único que se juega por mis ojos. Pero no, no, yo voy a conseguir tres más, antes de las doce de la noche yo vuelvo acá con tres más. Vos quedate y descansa aquí, antes de las doce vuelvo. Esperá, 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 dijiste que eran tres las maderas, ¿y las otras? Las otras, bueno, sí, una es encararlo sola, la otra... Esperá, bueno, está bien. Anda, anda, andá, andá vos perjente. Y descansa, mi amor, ya, antes de las doce. Y descansa, mi amor, ya, antes de las doce. Se pasan, es mi destino, rosas que el agua deshoja. Junios antiguos frutales, que van camino al invierno. Y ahora son solo, son solo memorias que se devoran los sedos. Yo sé que es el final de mí misma y de todo. Ya no tengo sanidad ni ganas de buscarla. He convertido, convertido mis cielos en paro y trena. Y ahora son solo, son solo memorias que se devoran los sedos. La vida va en marcha. Y tu hielo, que en noche quede amanezco. Cuando me fui, me entiendo. Ay, qué tarde, tarde que eres duro. Cuando me subes, me entiendo. Ay, qué tarde. 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 El Señor ya lo sabe, ya lo sabe y es de él. Maya, me fuiste. Me fuiste toda la Salamanca. ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Ay, que su cuerpo seduce y que sus besos se negan. Es la ilusión de cabalga, es el Señor de la pena. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué, Maya? Ya conociste el éxito. Y el engaño. ¿Lo viste al reconocimiento? Gozaste de los aplausos. Y la decepción. Y el darme cuenta que la ambición me ha dejado sin fuerzas. Y si no se los son. Lo que pediste, ¿te fue dado? Fue todo tan breve. Tan breve y tan inútil. Lo hiciste breve. Me traicionaste. Y me traicionaron. Me confundí, me confundieron. ¿Qué hay? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No. No. A Maya no. Ay, ¿cuálgo? Me traigo yo a su lugar. ¿Qué haces acá? Serías capaz. Ya tengo una alma de Maya y la de Azul, que fue a quien ella más amó. Yo amo, Maya. Estoy acá. Y valgo más que cualquier garantía. No, Ay, no. Estoy alto de ambiciones y hambre de poder. Estoy saturado de almas como la tuya y la de Azul. Gano con el cambio. La inocencia y la capacidad de amar no son infrecuentes. ¿Cómo no me di cuenta de su amor? ¿Cómo me confundí tanto y por tanto tiempo? ¿Qué esperaría a lo de mierda para tomarme? ¡Ah! La inocencia. La inocencia. ¿Qué más puedo pedir que la inocencia? La inocencia. Guárdate tu éxito y tu triunfo. Quédate con tu soledad. ¿Qué más puedo pedir que la inocencia? ¡Ah! 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 Oh no, oh no. Sembrarme la tumba, amor, de tulipanes y rosas, eritos y solitarios, rojos como fue mi amor, rosas color de la aurora, rosas de la amanecida. Yo quiero ser alguien que me devora los besos, para volver como río, para calmar toda tierra y fecundarlo. No quiero ser alguien que me devora los besos, para calmar toda tierra y fecundarlo. No quiero ser alguien que me devora los besos, para la tierra y armonía. Yo quiero ser alguien que me devora los besos. Para volver como río, para calmar toda tierra y fecundarlo. No quiero ser alguien que me devora los besos. Quiero morir en el río, mi amor. Quiero ser agua. Yo también, mi amor. Ahora voy a ser yo, le decís la voz. Yo también, mi amor. Yo también, mi amor. Yo también, mi amor. Yo también, mi amor. No quiero ser alguien que me devora los besos. Perdónñoše. Sería la voz de la mirada. står ayer qué ahí. Es un cámar. No quiero verlo, no lo Goes! No lo elevan. Una hebra, un inicio, el espejo, un final Una historia, un lugar, cualquier tiempo es igual El espejo está, estoy, estás Allá la llevará más, ¿quién sos y yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy en realidad? ¿Quién soy en realidad? ¿Quién soy en realidad? ¿Quién es más fácil alcanzar? ¿Hay miedo de cambiar? ¿Hay miedo de morar? Una hebra, un inicio, el espejo, un final Una historia, un lugar, cualquier tiempo es igual El espejo está, estoy, estás Allá la llevará más, ¿quién sos y yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy en realidad? ¿Hay miedo de cambiar? ¿Quién es más fácil alcanzar? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!